bueno pues aquí estamos con otro tutorial en tono de sol mayor es un nuevo de Lenin Ramirez se llama el teto de San Diego que ya lo hicimos rápido ahora vamos a empezar a explicar paso a paso la canción es el tono de sol mayor nada más que empiece tercera que sería tono de do pero originalmente la canción es de tono de sol comenzamos bueno vamos a empezar con esta parte que es esto ok esto ok otra vez ok otra vez aquí vamos a hacer muchos deslizamientos ok watch it ok otra vez segunda parte hasta aquí otra vez ok 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 otra vez y luego nos bajamos hasta acá y hacemos esto ok ok primera cuerda traste a ver traste 15 primera cuerda ok y traste 11 no traste 12 segunda cuerda y luego nos vamos a pasar al traste 14 primera cuerda y va a hacer el traste y va a hacer el traste el 10 segunda cuerda ok ok otra vez despacito para que lo alcance a cantar bien despacito otro es que de Facilita. Bueno pues ahí quedó el requinto del teto de San Diego al estilo Lenín Ramírez, la hecha requinto, tono de sol mayor, espero les guste, espero que se lo aprendan lo más rápido que se pueda y ya sabes, te invito a que nos regales un like, es muy valioso para nosotros, un comentario también, deja tus peticiones acá abajo y suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video.